La Administración Distrital adoptó las nuevas medidas implementadas para la reutilización económica del Distrito mediante Decreto 192 de este 1 de septiembre. Se implementa pico y cedera de dos dígitos con los números terminados en 9 y 0 para este martes. Aplicará para diligencias de abastecimiento, compras al por mayor o al de tal y trámites bancarios. Toda reapertura de actividad autorizada por decreto nacional, iglesia, gimnasio, restaurantes con servicio en mesa y demás deberán contar con la certificación de los protocolos de bioseguridad por parte de la Alcaldía Distrital. Se habilita el transporte intermunicipal con aforo del 50%. Las áreas comunes de los hoteles tendrán un aforo del 35% y podrán atender la capacidad total de sus habitaciones. Y finalmente se permite el desarrollo de las actividades físicas individuales, pero se prohíbe el consumo de alcohol en sitios públicos y establecimientos comerciales.